¿Qué pasaría si te dijera que alguien está observando cada uno de tus movimientos, registrando tu rostro y recopilando datos sobre ti sin que lo sepas? El reconocimiento facial es una técnica que utiliza la inteligencia artificial para identificar a las personas a través de sus rasgos faciales únicos. En China se estima que hay más de 200 millones de cámaras de vigilancia en las calles, edificios públicos y otros lugares. Estas están conectadas a una red de inteligencia artificial que puede identificar a las personas en tiempo real. El gobierno chino ha desarrollado una base de datos masiva de rostros que incluye información personal de millones de ciudadanos, la cual se usa para vigilar a los ciudadanos en las calles, las escuelas o para la identificación de sospechosos en manifestaciones y la lucha contra el crimen. Aunque el gobierno chino argumenta que esto ayudaría a evitar crímenes garantizando la seguridad pública, el uso generalizado de esta tecnología plantea preocupaciones legítimas sobre la privacidad y la libertad individual. Algunas personas temen que el gobierno y las empresas puedan utilizar esta información para monitorear y controlar a la población, limitando su capacidad de actuar y pensar libremente. En un mundo cada vez más digital, es importante reflexionar sobre cómo se está utilizando la tecnología de reconocimiento facial y los datos recopilados para fines de vigilancia y control social. En países como China, donde el gobierno tiene un mayor control sobre la tecnología y la información, los ciudadanos pueden verse limitados en su capacidad de tomar decisiones y expresarse libremente. Pero incluso en países donde el gobierno tiene limitaciones en el control de sus ciudadanos, el uso del reconocimiento facial y la recopilación de datos personales plantean preocupaciones legítimas sobre la protección de nuestros derechos individuales y nuestra libertad. ¿Qué pasa si esta tecnología se usa para limitar nuestras libertades y restringir nuestra capacidad de actuar y pensar libremente? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Todos debemos ser conscientes de las implicaciones de la tecnología de reconocimiento facial y la recopilación de datos personales para nuestra privacidad y libertad individual. ¿Qué piensas tú sobre el uso del reconocimiento facial y el sistema de crédito social en China y otros países? ¿Crees que estos sistemas ponen en riesgo la privacidad y la libertad individual? Déjame saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!